Otro de los puntos que preocupan acá en Tucumán es el retorno de las actividades y una de ellas es el rugby que recibió el asilo, en este caso, de la legislatura como otras tantas disciplinas. Bueno, aquí el presidente Marcelo Corbalán Costilla nos explica cuál es el presente de la actividad y cuáles son las perspectivas para la reapertura precisamente del deporte de la balada. Lo primordial, lo que primero queremos lograr es que por lo menos haya una apertura social. La competencia, Félix, como vos lo decís, ya veremos, pero tenemos que salir de la fase 2 que actualmente estamos a la fase 3 que nosotros lo pusimos en el protocolo que consiste en que se nos permitan reuniones de 10 a 15 personas. Cuando decimos reuniones es que puedan ir 10, 15 jugadores al campo de juego distanciados con una pelota cada uno y que por lo menos puedan hacer alguna actividad, correr, caminar, reitero, es más que nada una actividad social. Luego, en función del comportamiento y la responsabilidad de cada uno de nosotros, seamos Unión de Raíbe de Tucumán y por supuesto los clubes con el cumplimiento estricto del protocolo, veremos si entramos a otra fase donde ya podemos tener algún tipo de contacto, pero el juego en sí, la competencia, sí, falta un tiempo importante. Estoy convencido de que alguna apertura a la actividad deportiva vamos a tener y lógicamente en ese derrame, en Raíbe algo intentaremos tomar, que cuál es nuestro objetivo, es que se permita abrir los clubes para desarrollar actividades deportivas sociales, no de competencias, sociales. Y de ahí en más demostrar, como siempre decimos, qué es lo que podemos hacer bajo la responsabilidad que nos quepa como dirigentes de la Unión y de clubes. Si estamos dispuestos a respetar el protocolo, que significa que no puede haber más de 10 o 15 personas por turno en un determinado espacio, y bueno, de ahí en más ya es un resorte nuestro para que pasemos a otra instancia y que esta esperanza que voy a decir que tenemos en este momento sea en definitiva volver en algún momento, agosto, septiembre, a tener un partido de Raíbe.